buenas tardes mi gente un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores espero se encuentren súper bien hoy vamos con un nuevo vídeo vamos a grabar aquí la carrera 15 vamos a grabar desde la calle 46 vamos a por todas las 15 vamos a pasar por la por el parque ayacucho se encuentra abierto hoy martes 10 de enero 6 y 20 de la tarde el parque se encuentra abierto vamos a hacer este recorrido por todas las 15 vamos a ver cómo se encuentra la carrera 15 pasando por aquí por el parque ayacucho no son las 6 y 20 de la tarde quien embarque y si meto si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte comentario por aquí abajo si te gusta el vídeo déjame un like me estaría apoyando también por instagram venezuela geográfica el mismo nombre por twitter también venezuela geográfica aquí estamos llegando a la calle 38 ya muchos negocios cerrados estamos llegando al sector san juan estamos llegando al sector san juan Aquí está la iglesia San Juan y de este lado el parque, este video lo tenemos en el canal. Para mí esta es la mejor hora para grabar, ya el sol está escondido, aquí vamos a pasar por el Liceo Lisandro Alvarado. Y este parque no sé cómo se llama, pero muy bonito este parque, siempre lo tienen bien cuidado. Aquí a la derecha la estación de bomberos. Estamos pasando la calle 29. Liceo Lisandro Alvarado Y aquí estamos llegando a lo que es el museo y el cuartel Jacinto Lara. Aquí el verde el cuartel y aquí el blanco el museo. La torre David Esta es la 15 entre 26 y 25. Y aquí el colegio Inmaculada Concepción. Un recorrido bonito por aquí por el casco central de Valquisimeto. Vamos a tomar la carrera 16 y vamos a pasar por enfrente del edificio nacional. Aquí la plaza Bolívar de Valquisimeto, como se encuentra. Ya la plaza Bolívar está abierta para el público. Recuerden el día que yo grabé la plaza estaba cerrado. Creo que estaba de mantenimiento. Y aquí nos vamos a ir por toda la carrera 17. Este es el palacio municipal. Aquí la casa de Eustokio, de este lado, el edificio nacional. Le quitaron las sombrillas que estaban aquí arriba. Muy hermosa esta zona por aquí. Se mantiene la zona colonial. La arquitectura antigua. Hay unas que están un poco deterioradas. Otras que todavía la mantienen. Aquí sí, el que sabe, me lo deja por aquí. Siempre me ha dado curiosidad esta casa aquí a la derecha. Plaza General Jacinto Lara. Y aquí vamos a pasar la Concha Acústica. Parque Juan Bautista de la Salle. La Concha Acústica. Parque Juan Bautista de la Salle. Este video lo tenemos también en el canal. Muy bonito video. Se lo recomiendo. Después de la restauración que le hicieron. Arrancamos en la 15 con 46. Y terminamos en la 17 con Varga. Espero les haya gustado el video mi gente. Se les quiere mucho. Se me cuidan. Un gran abrazo para todos. Bye bye mi gente. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver.